Entonces, vamos a comenzar con la segunda parte de tronco encefálico, ¿sí? Recordando que lo que vimos en la primera clase, la vez pasada, es básicamente un recorrido por la cara anterior y la cara posterior, lo más superficial, todo lo que podemos ver, y aprendimos un concepto que es el origen real y el origen aparente de los pares craneales. Lo que nosotros vamos a ver ahora es, vamos a meternos dentro, ¿sí? de las estructuras del tronco encefálico y vamos a ver dónde están los núcleos. Es decir, el cuerpo de las neuronas donde nacen los pares craneales y otras estructuras que están ahí, ¿sí? Para eso, ¿sí? Es importante dividir a la estructura anatómica del tronco encefálico en un sector anterior, que ustedes lo ven pintado en rosa, que se llama base, un sector en amarillo, también que se llama tegmento, y un sector bien posterior, que sería el techo, ¿sí? Entonces tenemos el piso o base, adelante, en el medio, en amarillo, el tegmento, y atrás, el techo. A partir de eso, ¿sí? Nosotros vamos a dividir al mesencefalo, protuberancia y vulvo en estas tres regiones que dije, ¿sí? En la base, el tegmento y el techo. Empezamos entonces por la parte más superior del tronco encefálico, que es el mesencefalo, ¿sí? También se lo llama, como ven ahí, cerebro medio, ¿sí? Mide muy, es muy chiquito, 2,5 centímetros. Comunica al cerebelo, digamos, y la protuberancia con el diencefalo. Está bien, fíjense en el dibujo abajo, que el cerebelo está acá, la protuberancia está acá, el mesencefalo está acá arriba, y esto sería el diencefalo, todo lo que está ahí por debajo del cuerpo calloso. Entonces el mesencefalo es un lugar de tránsito, ¿eh? Para aquellos axones que quiere ir del diencefalo al cerebelo, del cerebelo al diencefalo, por ejemplo. Y el mesencefalo tiene como el límite superior a las cintillas ópticas, que después en visión las vamos a ver más en contexto, y el límite inferior es el surco que dividía al mesencefalo de la protuberancia, ¿sí? Ese sería el límite. Acá se ve en la cara inferior, en la cara inferior del cerebro, cómo se ve perfectamente el mesencefalo, que tiene esas orejas parecidas a Mickey Mouse, esas orejas. Eso es el mesencefalo, es muy reconocible, muy fácil. Tiene un, no sé si ven atrás, un pequeño orificio, ese es el acueducto mesencefálico de Silvio. Acueducto mesencefálico de Silvio, que obviamente va a ser el sistema de pasaje del líquido cefalorraquidio desde el tercer ventrículo, que está arriba, con el cuarto ventrículo que está abajo, ¿sí? Acá estamos en una resonancia magnética, donde se ve el tronco encefálico, y en realidad acá lo que me gusta señalar es lo que está alrededor. Fíjense en cómo el tronco encefálico, ¿sí? Que es esto que está acá en el medio, está separado del resto del cerebro, por un espacio que es las cisternas, ¿sí? Eso que aprendimos en una de las segundas clases, creo, que son las cisternas subaranoideas que están repletas de líquido cefalorraquidio, ¿sí? Eso es importante porque es un sistema de protección también, ¿sí? Para el tronco encefálico. Bien, ¿y cómo vamos a estudiar el mesencefalo? Para estudiar el mesencefalo vamos a hacer dos cortes anatómicos. El primer corte lo vamos a llamar corte superior y va a pasar por el lugar que nosotros ya habíamos visto, que se llaman tubérculos cuadrigéminos superiores o colículos superiores, ¿sí? En la cara posterior se ve eso, ¿sí? Del mesencefalo. Y el corte más inferior lo llamamos corte inferior, que es el corte que pasa por los colículos inferiores o tubérculos cuadrigéminos inferiores, ¿sí? Solo a manera de recordatorio, recuerden que los colículos superiores están relacionados con reflejos visuales y los colículos inferiores son parte de la vía auditiva, ¿sí? Son parte de la vía auditiva. Entonces, vamos a empezar con el primer corte, el superior, el que pasa por los colículos superiores, ¿sí? Esto que ven acá, ¿sí? Es un, obviamente que es un dibujo, pero muestra lo que habíamos visto antes en sentido vertical. Acá está la parte anterior del mesencefalo, que se llama base o pie, el tegmento o calota y la parte más posterior, que se llama techo, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué hay en cada uno de esos dos cortes que dijimos, el superior y el inferior, en cada una de estas tres partes. Entonces, empecemos mostrando el corte superior, ¿sí? El corte superior del mesencefalo. Lo que vemos, ¿sí? Es que en el pie o base, en la parte más anterior, ¿sí? Pie, base o pedúnculo es lo mismo. Los axones van a estar configurados, distribuidos anatómicamente en tres sectores diferentes. El, un quinto, digamos, por así decirlo, el quinto más interno de ese pie del mesencefalo, por ahí van a pasar un conjunto de axones que forman lo que se llaman fibras frontopontinas, ¿sí? Fibras frontopontinas. ¿Qué significa que se llamen así? Y esto por ahí no lo dije hasta ahora, pero los axones, las vías, se denominan primero por el lugar que nacen, ¿sí? Y el nombre final es el lugar donde terminan. Entonces, si yo digo que son fibras frontopontinas, eso significa que nacen en el lóbulo frontal y terminan en la protuberancia, ¿sí? Ese es el significado de eso. Entonces, en el pie, ¿sí? Del mesencefalo, vamos a encontrar en el quinto más interno a las fibras frontopontinas. En la parte media, en la parte media del pie, encontramos al as córtico espinal y al as córtico nuclear. Que en conjunto, para nosotros, ¿sí? Para resumirlo, vamos a decir que eso es el as piramidal. Córtico espinal o as piramidal para nosotros va a ser lo mismo. Es el as motor voluntario más importante que tiene el ser humano. Que cuando está descendiendo, viene bajando desde el área motora primaria, pero cuando desciende, tiene que pasar por el mesencefalo. Entonces, ¿qué lugar eligen en el mesencefalo? Esos axones se ubican acá, bien adelante y en el medio, ¿sí? ¿Por qué, digamos, hay dos ases diferentes? Bueno, obviamente, el córtico espinal se llama así porque nace en la corteza del cerebro y termina en la médula espinal. Y el as córtico nuclear se llama así, ¿por qué? Porque nace en la corteza cerebral y termina, ¿sí? En los núcleos de los pares craneales que van a estar a lo largo del tronco encefálico. Pero, para resumir, el concepto más importante que nos tiene que quedar es que por el sector medio del pie del mesencefalo va a pasar el as piramidal o as córtico espinal, que es el as motor voluntario más importante que tiene el ser humano. Y, por último, en el pie, pero bien externo, ahí se van a acumular tres fibras diferentes. Las occipitopontinas, las temporopontinas y parietopontinas. Es decir, son fibras que nacen en el lóbulo occipital o en el lóbulo temporal o en el lóbulo parietal, discurren por este lugar, ¿sí? Y van a terminar en la protuberancia. ¿Se entendió esto que acabo de decir? No, profe, ¿podría repetirlo de nuevo, por favor? Lo repito. Esto es el pie o base o pedúnculo del mesencefalo, ¿sí? Obviamente hay uno derecho y uno izquierdo, ¿bien? Y para los dos es lo mismo. Lo importante es que en la parte más interna, por ahí van a estar descendiendo las fibras llamadas frontopontinas. Es decir, nacen en el lóbulo frontal y terminan en, por así decirlo en principio, la protuberancia. En la parte media, ¿sí? Va a pasar el as piramidal. El as piramidal es el as motor voluntario más importante del ser humano, ¿sí? Es aquel que cuando nosotros veíamos la corteza motora primaria, decíamos que la corteza motora primaria del lado izquierdo gobierna lo derecho. Bueno, esos axones descienden de la corteza motora primaria, pero cuando van descendiendo por el mesencefalo se ubican acá en el medio, ¿sí? Y el as piramidal o as córtico espinal, por ahora para nosotros es lo mismo, ¿sí? Por eso decimos que es lo mismo. Y en la parte más externa, por ahí van a discurrir, van a estar descendiendo los axones de tres haces diferentes. Occipitopontinas, temporopontinas y parietopontinas. Es decir, fibras axones que nacieron en el lóbulo occipital o el temporal o el parietal, que cuando tuvieron que descender eligieron este lugar para descender, ¿sí? La parte más externa del pie del mesencefalo. Y del otro pie es lo mismo, ¿eh? Se distribuyen lo mismo. Buenísimo, gracias. No, por favor. Fíjense una cosa, que el pie del mesencefalo se separa del tegmento o calota por un núcleo importante que se llama sustancia negra del mesencefalo. Esto que ven acá, de un lado y del otro, es la sustancia negra o sustancia negra del mesencefalo. ¿Sí? Que después vamos a ver qué importancia tiene en el movimiento. Esto que están viendo acá es lo mismo que dijimos antes. Está bien, es un dibujo del corte superior del mesencefalo. Entonces dijimos que acá adelante está el pie. Ya vimos qué fibras pasan por ahí. Luego está la sustancia negra o sustancia negra. Y fíjense que ya estamos en la calota o tegmento y encontramos detrás de la sustancia negra dos núcleos, que acá están obviamente coloreados en rojo, porque esto se llama núcleo rojo. ¿Sí? Esto es el núcleo rojo del mesencefalo. Núcleo rojo del mesencefalo. ¿Cuál es la importancia del núcleo rojo del mesencefalo? Primero, una pregunta para ustedes. ¿Por qué se llama núcleo? ¿Se llama núcleo porque está formado por los cuerpos de las neuronas? Muy bien. O sea, la sustancia negra también es un núcleo. Ahí hay cuerpos de neuronas. ¿Está bien? Y acá el núcleo rojo también es un conjunto de cuerpos de neuronas. Pero obviamente el nombre es diferente porque tienen dos localizaciones diferentes y dos funciones diferentes. ¿Sí? Entonces, el núcleo rojo, allí se encuentran los cuerpos de las neuronas que van a controlar el tono flexor del miembro superior contralateral. ¿Sí? O sea que el núcleo rojo izquierdo, el núcleo rojo izquierdo este, va a gobernar el tono flexor del miembro superior derecho. ¿Sí? Eso quiere decir que acá en el núcleo rojo izquierdo están los cuerpos de las neuronas, pero los axones en un momento se tienen que cruzar. ¿Sí? Se van a cruzar para gobernar, obviamente, a las neuronas que después van a ir al miembro superior derecho. Entonces, recuerden por ahora que el núcleo rojo gobierna el tono flexor del miembro superior contralateral. ¿Sí? Esto es importante. Ahora, concepto también importante, ya que dijimos esto. El núcleo rojo no puede empezar el movimiento. ¿Se entiende esto que acabo de decir? La única estructura que empieza el movimiento es la corteza motora del cerebro. Es la corteza motora primaria del cerebro. ¿Sí? Que era la circunvolución frontal ascendente. El núcleo rojo, ¿sí? Lo que hace es, si la corteza motora lo estimula, es estimular el tono flexor del miembro superior contralateral. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Es decir, los núcleos del tronco encefálico no pueden, si son núcleos motores, no pueden empezar el movimiento. Tienen que recibir la orden de la corteza. ¿Sí? Ese es el concepto. ¿Bien? Por ahora, simplemente este concepto, después del motor lo vamos a ver más en profundidad. Atrás del núcleo rojo, atrás del núcleo rojo, hay otros dos núcleos que acá parecen funcionados, pero no están funcionados. Están dibujados en verde. ¿Sí? Que es el núcleo del tercer par craneal. ¿Sí? Del motor ocular común. ¿Sí? Ese es el núcleo, entonces, del tercer par craneal o nervio motor ocular común. ¿Sí? Cuyos axones, ¿sí? Ahí es un núcleo, ahí están los cuerpos de las neuronas. Los axones van a salir por dónde? Por acá adelante. ¿Sí? Por acá adelante. Por eso en la clase anterior decíamos que el origen aparente del tercer par era la fosa interpeduncular del mesencefalo. Es decir, la fosa, este lugar, entre los pies del mesencefalo. ¿Sí? Fosa interpeduncular del mesencefalo. Ese era el origen aparente, el lugar por donde lo veo salir. Pero el lugar donde nace es el origen real. Y el origen real es este núcleo, que lo llamamos núcleo del tercer par craneal. ¿Quedó claro esto o no? Sí. ¿Me podés repetir lo del tercer par craneal, por favor? Sí. Primero, recuerden que estamos en el mesencefalo. Y dentro del mesencefalo estamos viendo el corte más superior. ¿Sí? En ese corte, nosotros vimos que acá está la sustancia negra. Atrás está el núcleo rojo. Y atrás del núcleo rojo está el núcleo del tercer par craneal. O nervio motor ocular común. ¿Sí? ¿Esto hasta acá se entendió? Sí. Bien, entonces, obviamente, nosotros se llaman pares craneales. Tenemos un tercer par craneal derecho y un izquierdo. Esto quiere decir que hay dos núcleos del tercer par. ¿Sí? Uno derecho y un izquierdo. Acá se ven fusionados, pero no están fusionados. ¿Entienden? Con excepción, que después veremos. ¿Esto qué quiere decir? Que el tercer par derecho, los axones, salen por delante, por el lado derecho. Y el núcleo del tercer par izquierdo, los axones van a salir por el lado izquierdo. Pero nunca se cruzan. Entonces, el núcleo del tercer par izquierdo va a inervar a los músculos del ojo izquierdo. ¿Sí? Y el núcleo del tercer par derecho va a inervar a los músculos del ojo derecho. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Profe, una consulta. Sí. Porque en el SNEL decía que el núcleo del nervio oculomotor estaba situado en la sustancia gris central cerca del plano medio, justo por detrás del fascículo longitudinal medial. Y ahí estamos viendo que está como bastante detrás de la sustancia negra. No, pero, sí, 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 pero el fascículo, yo todavía no te nombré todo el resto de las estructuras que están acá. Te estoy mostrando lo más grande y ahora te muestro y empiezo a meter cosas acá en el medio. Y ahí aparece. Ok, bien. Me apuré. No, no, no. Por eso, tío. Esto es lo más grande, lo que uno primero tiene que saber. ¿Sí? En el mesencéfalo, en el corte superior. ¿Sí? Profe, una consulta. Vale. ¿Puedes repetir lo de núcleo rojo, por favor? Sí. El núcleo rojo, ¿sí? Que está en el mesencéfalo, en este corte superior, lo que hace es mantener el tono flexor, ¿sí? Del miembro superior contralateral. ¿Sí? Contralateral. O sea que el núcleo rojo derecho va a mantener el tono flexor del miembro superior izquierdo, ¿sí? Gracias, profe. Izquierdo del brazo derecho, por así decirlo. ¿Sí? Sí, gracias, profe. No, por favor. Cuando ustedes, a ver, cuando ustedes, quería hacer un... Perdonen que haga esto, pero para mí es importante entender esto. Cuando ustedes a la mañana se despiertan, ¿no? Lo primero que hacen es abrir los ojos. ¿Están de acuerdo conmigo o no? ¿Sí? Porque es muy difícil caminar con los ojos cerrados, ¿no? Entonces, uno tiene que levantarse y abre los ojos. ¿Quién eleva el párpado? El tercer par craneal. ¿Se entiende? El tercer par craneal. ¿Sí? Y cuando uno lleva el ojo hacia la nariz, ¿sí? No importa si es el derecho o izquierdo del ojo, pero lo lleva hacia adentro. O sea, lo aduce. Eso lo hace también el tercer par craneal. ¿Sí? Y cuando llevamos el ojo, obviamente con el párpado abierto, ¿no? El ojo hacia arriba, o sea, miramos hacia arriba, hacia el techo. Eso también lo hace el tercer par craneal. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Después van a ver una clase de pares craneales, pero es para entender esto. Ahora, vuelvo con lo mismo, ¿sí? A la mañana cuando yo me despierto, ¿el núcleo del tercer par craneal se despertó también y dijo, ¿vamos a abrir el ojo? ¿Qué opinan? ¿O fue mi corteza cerebral que de manera consciente le dio la orden al núcleo del tercer par? Che, anda ahí, abrí el ojo. Recuento. La corteza. La corteza. Exacto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Nosotros en la primera clase aprendimos, ¿sí? Que hay una corteza motora primaria, ¿está bien? Tanto en la cara externa como en la cara interna, ¿sí? Y esa corteza motora primaria se llama primaria porque son las neuronas que tienen el más bajo umbral para disparar los motores. Entonces, son las que le van a dar orden a todas las demás. ¿Sí? Entonces, cuando yo, digamos, elevo el párpado, ¿sí? Abro los ojos, ¿sí? Primero la corteza con un axón le dio orden a las neuronas del núcleo del tercer par, y luego esas neuronas que están en el núcleo del tercer par con sus axones fueron hasta el ojo a abrir el párpado. ¿Quedó claro esto? ¿Sí? Pero los pares craneales no son independientes. Todos los pares craneales reciben orden superior de la corteza. ¿Sí? No sé si les quedó claro o no. Sí, profe, quedó claro. ¿Sí? Sí, clarito. Por eso, ¿qué decimos? Si yo, digamos, guiño el ojo, ¿está bien? Lo estoy guiñando de manera consciente. ¿Está bien? No es que mi, digamos, mi séptimo par dijo, vamos a guiñar. ¿Está bien? Bien, el par craneal no hizo nada. Fue mi corteza motora de manera consciente que dio la orden al séptimo par para hacerlo. ¿Está bien? Acá estamos viendo el tercer par porque estamos en el mes de cien. ¿Ok? Volvemos a la presentación. Perdón. Ahí estamos con el núcleo del tercer par. Adelante, adelante del núcleo del tercer par, hay una estructura que no está dibujada acá. Que se llama núcleo accesorio del tercer par craneal. Núcleo accesorio del tercer par craneal. Está delante, justo por delante. Hay uno derecho y uno izquierdo. Ese núcleo accesorio del tercer par craneal que tiene nombre propio. Se llama núcleo de Eddinger y Westphal. ¿Sí? Después lo van a ver también en la guía. Núcleo de Eddinger y Westphal. Es la porción parasimpática del tercer par. Es decir, es la parte, es el núcleo del tercer par parasimpático que se encarga de hacer miosis. Achicamiento del diámetro de la pupila. ¿Sí? ¿Por qué aclaro esto? Porque el tercer par tiene funciones motoras y autonómicas. ¿Sí? Que las vamos a ver en la segunda parte de la clase. La motora, ¿cuál sería? Y abrir el párpado, ¿sí? Llevar el ojo hacia adentro, ¿sí? Elevar el ojo. Esas son funciones motoras conscientes y voluntarias. Pero la función autonómica del tercer par es la miosis y la acomodación del ojo cuando leo. Esa función de miosis, de achicamiento del diámetro pupilar, es autonómica. No lo hago yo con mi corteza motor. ¿Sí? Y para eso, ¿sí? Mi sistema nervioso autónomo cuenta con un núcleo llamado núcleo accesorio del tercer par. Que está justo por delante de este núcleo motor del tercer par. ¿Sí? Ese núcleo tiene un nombre propio y ahora después en la clase siguiente lo veo. ¿Sí? Pero lo estoy nombrando porque no se ve y es muy importante que lo podamos anotar que está por acá. ¿Profe? Escucha. ¿Ese núcleo accesorio entonces no recibe la orden de la corteza, dijo? Claro. No tiene una orden de la corteza motora, ¿se entiende? Porque su función es autonómica. ¿Y recibe orden de algún lado? Sí, sí, por supuesto. Después va a saber que recibe orden de sectores del hipotálamo, sectores clímpicas, etc. ¿Está bien? Pero no es concierto. No de la corteza. Claro. Gracias. Esto que está acá atrás, sí, escucho. Este es un corte sagital del mesencefalo, ¿no? No, sagital sería por el medio. Esto es un corte horizontal, digamos. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Profe, ¿puedes repetir el nombre del núcleo de tercer parque general del accesorio? ¿Cómo se llamaba? Sí, núcleo de Edinger y Westphal. Se escribe Edinger, con la E mayúscula, por supuesto, ¿sí? Lo estoy poniendo en el chat. Creo que ahí llegó, ¿verdad? En el chat. Se llama núcleo accesorio del tercer paro, núcleo de Edinger y Westphal, ¿sí? Les decía que lo que vemos acá atrás es el acueducto mesencefálico de Silvio. Es decir, ahí transcurre, discurre, perdón, el líquido cefloroquilio. Pero alrededor, alrededor del acueducto mesencefálico, hay una sustancia gris que se llama justamente sustancia gris periacueductal. ¿Sí? Sustancia gris periacueductal. Que en parte, es parte de las funciones que tiene, es generar, formar la vía de la analgesia central. ¿Sí? Se llama vía de la analgesia central. Es decir, la vía endógena que no frena el dolor, ¿sí? Que frena la entrada del dolor. Entonces se llama sustancia gris periacueductal. Esto es un corte macroscópico. ¿Puedes ver algo, Petito? Sí, ahora lo repito. Dame un segundo que sigo y lo repito. Esto que están viendo es un corte macroscópico del mesencefálico. Acá estamos viendo el pie. Acá está la sustancia negra o negra del mesencefálico. Acá está el núcleo rojo, de un lado y del otro. Por acá, aunque no se ve, por acá estaría el núcleo del tercer par. Y este agujerito es el acueducto mesencefálico de Silvio. Alrededor, ahí estaría la sustancia gris periacueductal del mesencefálico. Acá ven lo mismo, sustancia negra, núcleo rojo, núcleo del tercer par, acueducto mesencefálico y alrededor la sustancia gris periacueductal. Esto, para repetir lo que dije antes, acá está el acueducto mesencefálico y rodeándolo está la sustancia gris periacueductal, que dentro de sus funciones, una de ellas importante es la de que allí comienza la vía llamada de la analgesia central. Es la vía que nos va a frenar el dolor, que la vamos a ver en la clase, obviamente, de sensitivo y dolor. Esto que están viendo ahora, es muy importante este dibujo. ¿Por qué es muy importante? Porque estamos viendo el mesencefalo por detrás. ¿Cómo sé que estoy viéndolo por detrás? Porque veo las cuatro pelotitas que forman los políquidos, o tubérculos poligénicos. Y acá está dibujado, del lado derecho, aunque ustedes saben que se repite del lado izquierdo, no importa, acá está solo dibujado del lado derecho, en rojo, los núcleos de pares craneales motores. Y en celeste están dibujados los núcleos de pares craneales con función sensitiva. Entonces, ¿qué está mostrando el dibujo acá? Que cuando yo corto así, como hicimos recién el mesencefalo en un corte superior, voy a ver al núcleo, o sea, al origen real o núcleo, del tercer par craneal o nervio motor ocular común. ¿Qué es este que tienen acá ustedes? ¿Sí? Cuyos axones salen por delante del mesencefalo, y el origen aparente es la fosa interpeduncular. Fosa interpeduncular. A esta altura también, a esta misma altura del mesencefalo, lo que vemos atrás es el, digamos, el origen real de la porción sensitiva del quinto par. O sea, esto que ven en celeste es el núcleo, ¿sí? Sensitivo del nervio trigémino. Núcleo sensitivo del nervio trigémino. El trigémino es el quinto par craneal, y se llama trigémino porque tiene tres ramas, ¿sí? Una rama oftálmica, una maxilar superior y una maxilar inferior o mandibular, ¿está bien? Bueno, acá lo que estamos viendo, ¿sí? Simplemente por ahora hay que saber que esto es el núcleo sensitivo del quinto par craneal o nervio trigémino, ¿sí? Que se ve perfectamente en el corte superior. Ahora... Ese rojo prófera y verde que habíamos visto anteriormente, ¿no? Esto que ves acá, verde, ahora es esto rojo. Perfecto. ¿Sí? Exacto. Lo que les decía es que eso es el corte superior del mesencefalos. Pero fíjense lo que pasa si yo corto, hago un corte a nivel inferior del mesencefalos. O sea, un corte que pasa por los tubérculos cuadrigéminos inferiores. Acá a esta altura ya no tengo el núcleo del tercer par. Aparece otro núcleo, pero el del tercer par lo dejé arriba, entonces ya no lo veo. ¿Sí? ¿Y qué apareció acá en este corte inferior? Apareció el núcleo del cuarto par craneal, que se llaman... El cuarto par craneal es el troclear o patético. ¿Sí? El núcleo del cuarto par craneal llamado troclear o patético. ¿Sí? Que como nosotros vimos en la clase anterior, es el único par craneal cuyo origen aparente es posterior al tronco acefálico. Por eso ven que los acciones se van para atrás y no para adelante. ¿Sí? El origen aparente, si ustedes recuerdan, se encontraba, ¿sí? A nivel de ambos lados de algo que llamábamos válvula de diazanes. ¿Sí? Pero es posterior. Y se cruza. ¿Ven ahí que se cruza completamente? Esto quiere decir que el cuarto par, que es el nervio troclear o patético, tiene su origen real, su núcleo, está en el mesencefalo a nivel inferior. El origen aparente es la cara posterior del mesencefalo a ambos lados del anillo o válvula de diazanes. Y se cruza completamente. Esto quiere decir que el cuarto par craneal derecho se va al ojo izquierdo y el cuarto par craneal izquierdo se va al ojo derecho. O sea, profe, perdón. Sí. O sea, que el cuarto par craneal sería el único que actúa contralateralmente. Sí, el único que, en forma completa, que se cruza completamente. O sea, gracias. Exacto. Escucho. ¿Es un nervio patético? ¿Cómo, cómo? La función del cuarto par. El cuarto par es un nervio solo motor, solamente motor, y nerva a un solo músculo del ojo, que se llama músculo oblicuo superior. ¿Sí? Después vamos a aprender que la función es, digamos, hacer un movimiento extraño, porque es medio rotatorio, y llevarlo para, digamos, para un lugar, para, digamos, para adentro, digamos, en forma rotativa. Por eso es un músculo oblicuo, ¿eh? Y después vamos a ver bien qué pasa cuando se daña, ¿no? O sea, cuando digo después es en la clase de par escraniales. Profe, ¿cuál era el origen aparente del cuarto? Es la cara posterior del mesencéfalo a ambos lados de la válvula de Biazans. ¿Sí? Eso está en el video de la clase anterior. ¿Podría repetir el origen real del cuarto? ¿Cómo, cómo? Sí, podría repetir el origen real del cuarto par. Es el mesencéfalo en su corte inferior, que es lo que están viendo acá. Vuelvo al mesencéfalo, al corte superior. ¿Qué habíamos dicho al comienzo? Que el mesencéfalo tiene un pie, donde teníamos las fibras frontopontinas, en el medio a la piramidal, y hacia afuera a las fibras que eran temporopontinas, parietopontinas, occipitopontinas. Atrás del pie está la sustancia negra, de un lado y del otro, sustancia negra del mesencéfalo. Atrás el núcleo rojo, bien grande, que ya dijimos que el núcleo rojo gobierna el tono flexor del miembro superior contralateral. Por eso que acá están viendo cómo se cruzan los axones del núcleo rojo. Uno va a ir para la médula espinal derecha y el otro para el sector izquierdo de la médula espinal. Ahí se cruza. Dijimos también atrás, que ahora lo ven en amarillo, está el núcleo del tercer par craneal. Dijimos también que está el acueducto mesencefálico de Silvio, que está rodeado por una sustancia gris periacueductal, cuya función principal es formar parte de la vía de la analgesia. Y también habíamos visto en un corte, que hay en amarillo, está el núcleo mesencefálico del quinto par craneal o nervio trígeno. Pero ahora hay que agregarle dos o tres cosas más importantes. Primero, atrás de todo, que acá está dibujado en verde, está el núcleo que se llama colículo superior. Es decir, eso que nosotros veíamos, que llamamos colículo superior, en la cara posterior, es porque justamente adentro hay un núcleo que se llama colículo superior y protruye hacia afuera. Entonces, se ven esas dos pelotas hacia afuera, porque adentro, por supuesto, hay un núcleo. Y ese núcleo se llama núcleo, digamos, podría ser llamado núcleo del tubérculo cuadrigemeno superior o colículo superior. Ese es el nombre. Que, como les dije, esté implicado en reflejos visuales u ópticos. Reflejos visuales ópticos. ¿Qué otra cosa tengo que agregar a este dibujo del mesencefalo en el corte superior? Ahí un compañero se había adelantado y nombró un fascículo que se llama fascículo longitudinal medial. Es esto celeste pequeño que yo estoy marcando acá, ¿sí? Cerquita del núcleo del tercer par. Eso es el fascículo longitudinal medial. Que es un fascículo que, en realidad, es muy largo. Son axones que vienen descendiendo del diencéfalo, pasan por el mesencefalo, pasan por protuberancia, ¿está bien? Y van a unir, una de sus funciones es unir a los pares craneales 3 y 6 contralaterales. Después van a entender bien por qué es esto, ¿sí? Pero se llama fascículo longitudinal medial. Y afuera, afuera, parece una laguna celeste. ¿Eh? Y a esto lo vamos a llamar lemnisco. ¿Eh? Lemnisco. Es decir, por acá, por esto que ustedes ven como celeste, que lo llamamos lemnisco, está subiendo, subiendo, una vía que se llama vía lemniscal. ¿Eh? Una vía que se llama vía lemniscal, que es una vía sensitiva, ¿eh? Sensitiva, que trae el tacto fino y la propriocepción consciente. Entonces, esto que vemos hacia afuera se llama lemnisco, ¿eh? Y contiene los axones de una vía llamada vía lemniscal, cuya información es de tacto fino y propriocepción consciente. Es decir, de la posición de nuestras articulaciones, músculos y en nuestro cuerpo. Por último, en este corte, acá, rodeando, ¿sí?, al núcleo rojo, encuentran un montón, ¿eh?, un conjunto de neuronas que forman una estructura muy difusa, ¿eh?, que se llama formación reticular. La formación reticular es un conjunto de neuronas que no tienen límites precisos y que van desde arriba, desde el diencéfalo, hasta la parte más alta de la médula espinal, ¿sí? O sea que la formación reticular está en el diencéfalo, en mesencéfalo, en protuberancia, en bulbo y en la parte más superior de la médula espinal. Y tiene un montón de funciones esa formación reticular, ¿sí? Hay neuronas que se van a encargar del ciclo sueño-vigilia, o sea, de mantenernos conscientes del despertar, ¿no? Hay neuronas que se van a encargar de funciones motoras, ¿está bien?, y después lo vamos a ver en la clase de motor. Y hay otras neuronas, ¿está bien?, que tienen que ver con la activación consciente. Pero esto lo vamos a ver después en una clase especial. Entonces, ¿sí?, entonces, voy a repetir una vez más este corte superior y lo terminamos acá, ¿sí? El mesencéfalo en el corte superior tiene adelante, en el pie, las fibras frontopontinas en una punta, en la otra punta las fibras témporo-occipito-pariotopontinas, y en el medio está el ascórtico-espinal o aspiramidal, que es el ascmotor voluntario más importante del ser humano, ¿eh?, que está descendiendo por este lugar. Atrás del pie está la sustancia nigra del mesencéfalo. Ahí hay un conjunto de neuronas que van a participar en los núcleos de la base o con los núcleos de la base en el control del movimiento. Atrás está el núcleo rojo, que ya vimos que controla el tono flexor del miembro superior contralateral. Atrás está el núcleo del tercer par craneal, o sea, el origen real, ¿sí? Y adelante, ¿sí? Adelante, ¿sí? Hay un fascículo que se llama fascículo longitudinal medial, y hacia afuera, en celeste también, está el lemnisco, que es por donde está discurriendo, ascendiendo, una vía llamada lemniscal, que lleva información táctil fina y propriocepción con sí. Más atrás está el acueducto mesencefálico de Silvio, rodeado por una sustancia gris periacueductal, que es la vía de la analgesia, y también encontramos al núcleo mesencefálico del quinto par craneal o nervio trigénico. Y atrás de todo, a los colículos superiores que participan en reflejos ópticos. Ahora, perdón, lo que están viendo ahora, ¿sí? Es el mesencefalo, pero en el corte inferior, o sea, el corte que pasa por el colículo inferior o tubérculos cuadrigéminos inferior. ¿Y qué tiene este corte? Adelante es igual, o sea, el pie no cambia, ¿sí? No cambia nada de lo que dijimos en el corte superior. La sustancia nigra la vemos ahí también, o sea, que eso no cambia. Pero fíjense que acá no encontramos al núcleo rojo, ¿sí? Ya desapareció porque quedó en el corte más superior, ¿sí? Lo que sí vemos ahí moteado, difuso, es la formación reticular del mesencefalo, ¿sí? Bien difuso. Hacia atrás, el fascículo longitudinal medial, que ya lo nombramos, hacia afuera, el lemnisco, por donde sube la vía lemniscal. Y ahora, en amarillo, ahí ya no tengo el núcleo del tercer par craneal. ¿Por qué se quedó en el corte superior? Acá tengo el núcleo del cuarto par craneal, que se llama troclear o patético. Que aparte me doy cuenta que es el cuarto par craneal, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa con sus axones? En vez de ir para adelante, se van por atrás, o sea, que tiene el origen aparente. Posterior. Posterior, exactamente. Y se cruza, como ven ahí, completamente. ¿Sí? Luego también vemos, en amarillo, al núcleo mesencefálico del quinto paro trigémino. Eso no cambió. El acueducto mesencefálico, obviamente, está igual. La sustancia gris periacueductal está igual. Y los núcleos que están bien atrás, acá en verde, ya no los llamamos colículo superior, sino que lo llamamos colículo inferior. Colículo inferior. Vamos, preguntas hasta acá. Profe, ¿el colículo inferior está relacionado con la vía auditiva? Sí, es parte de la vía auditiva. O sea, la vía auditiva, cuando la veamos y van subiendo sus axones, ¿sí? Indefectiblemente, los axones van a tener que hacer sinapsis con neuronas que están ahí en el colículo inferior. Perfecto, gracias. Profe. Sí, profe. Ay, perdón. ¿Y el superior sería lo de la visión? Participa en reflejos ópticos. No forma parte de la vía óptica. Participa en reflejos ópticos. ¿Qué quiero decir eso? Que si yo le saco a una persona los dos colículos superiores, no se queda ciega la persona. La persona sigue viendo, ¿sí? Pero no va a tener ciertos reflejos para la postura, que después vamos a aprender. Ok. Ok, gracias. Profe, consulta. Sí, dale. Porque tanto en el corte transversal de los colículos inferiores como de los superiores se veían los núcleos mesencefálicos del quinto par craneal. Sí, exacto. ¿Eso es porque son grandes y se ven en ambos? ¿O cuál es la diferencia? Sí, porque el quinto par, está muy bien. El quinto par, que es el trigémino, ¿sí? Como te dije, tiene tres ramas diferentes, ¿no? Una rama oftálmica, una maxilar superior y una maxilar inferior. La oftálmica y la maxilar superior son meramente sensitivas, ¿sí? Sensitivas. Pero la mandibular o la maxilar inferior es sensitiva y motora, ¿sí? Entonces, como tiene muchas funciones, ¿sí? Y tiene varios ramos, al quinto par necesitamos ponerle varios núcleos, por así decirlo en precondición, ¿sí? Entonces, el núcleo sensitivo vas a ver que se distribuye en el mesencefalo, pero después lo vamos a ver en protuberancia y en bulbo también. ¿Sí? La parte sensitiva. Y cuando aprendamos para el craneal, vamos a ver que cada una de esas partes es una cosa diferente. O sea, la información sensitiva que manejan es diferente. ¿Está bien? Profe, ¿me podrías volver a decir la localización del núcleo del quinto par craneal? Sí. Muestro el dibujito. Creo que me fui, ¿no? Ahí. Miren esto. Todo lo que están viendo acá en celeste, todo eso es el quinto par craneal. Es decir, tiene un núcleo en el mesencefalo, un núcleo en la protuberancia y un núcleo más abajo en el bulbo raquídeo. ¿Sí? Entonces, si yo, estamos estudiando ahora mesencefalo, hago un corte superior en el mesencefalo, ahí lo corto. O sea, va a aparecer ahí. Ahí está, en el corte superior a la derecha. Y si yo corto en el mesencefalo a un corte inferior, también está ahí atrás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque abarca toda esa estructura que ustedes están viendo ahí. ¿Se entiende? Entonces, nosotros decimos que el núcleo, o sea, el quinto par craneal, ¿sí? Tiene un núcleo sensitivo y un núcleo motor. Y que el núcleo sensitivo abarca desde el mesencefalo hasta el bulbo raquídeo. ¿Se entiende o no? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Entendieron esto o no? O sea, el tercer par craneal, ¿sí? El tercer par craneal tiene dos funciones. Mover el ojo, ¿no? Y una función autonómica para hacer miosis, achicar la pupila. Por lo tanto, ¿sí? ¿Cuántos núcleos tiene que tener? Si tiene dos funciones, dos núcleos. Hay un núcleo del tercer par craneal y adelante tiene un núcleo accesorio parasimpático para la miosis. ¿Se entiende? Entonces, los pares craneales pueden tener más de un núcleo, dependiendo de las funciones que tengan. En el caso del trigémino, que tiene funciones sensitivas y motoras, se da la particularidad que al núcleo sensitivo del trigémino, lo veo aparecer en el mesencefalo, después en la protuberancia y después en el bulbo. ¿Se entiende? Pero el núcleo motor del quinto par del trigémino solo lo voy a ver en la protuberancia. ¿Sí? Después lo vamos a ver ahora cuando veamos protuberancia. Claudio, te hago una pregunta. ¿El patético es solo motor? El patético es el trocler o oculomotor. Sí, lo que pasa es que inerva un solo músculo del ojo. ¿Entendés? Que es el oblicuo superior. O sea, el tercer par inerva a prácticamente todos los músculos del ojo. El cuarto par a uno solo, que es el oblicuo superior. Y el sexto par, que después lo vamos a ver, a un solo músculo también del ojo. ¿Sí? Gracias. Pero al cuarto par se lo llama trocler o patético. Esos son los nombres habituales. Y el óculomotor es el nervio motor ocular común, que es el tercer par. ¿Se entiende? O sea, que cuando uno dice óculomotor, en realidad está hablando del tercer par. ¿Sí? ¿Cómo van? ¿Qué caras? ¿Se entiende o no se entiende algo lo que estoy diciendo? ¿Sí se entiende? Sí, 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 profesor. Que no entendí. El núcleo, el par 3, tenía funciones motoras y autonómicas. Claro. El quinto par tenía funciones sensitivas y motoras, que se veían todos a lo largo, digamos. Y me perdí el trocler. El trocler, que es el cuarto par, solo tiene un núcleo motor. Que está en el mesencefalo, en el corte bajo. Claro. Como lo único que hace es mover un músculo, tiene un solo núcleo. Bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Sí, bueno. Dos preguntas para cerrar mesencefalo. ¿Para qué sirve el núcleo rojo? Control del tono flexor. Control del tono flexor. ¿Flexor en los miembros superiores? Contralateral. Sí, contra lateral. Perfecto. Ahora sí está perfecto. Mantiene el tono flexor del miembro superior contralateral. ¿Se entendió esto o no? O sea que, si mi corteza motora, si mi corteza motora derecha, le dice al núcleo rojo derecho, activate, yo muevo, flexiono el miembro superior izquierdo. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Si mi corteza motora derecha, le dice al núcleo rojo derecho, activate, ese núcleo rojo derecho se cruza, ¿sí? Para mantener el tono flexor del miembro superior izquierdo. Solo flexor, no extensor. ¿Se entendió esto o no? ¿Escucho ahí? Sí, profe. ¿Sí, profe? Sí, profe. Bien. ¿Para qué sirve la sustancia gris periacueductal? Es analgésico. La vía de la analgésica central. La vía de la analgésica central. ¿Está bien? En la década del 60, había un señor que estaba estudiando en ratas el cerebro, ¿no? Y pobre ratita las pinchaba por todo lado y a la ratita le dolían cosas. ¿Está bien? Hasta que en un momento, sin querer queriendo, tocó la sustancia gris periacueductal y vio que después de eso, la rata estaba anestesiada. O sea, estaba consciente, pero no le dolía nada. Entonces, ahí se descubrió, ¿sí? Y después se descubrió, obviamente en humanos, que la sustancia gris periacueductal tiene neuronas muy potentes cuyos axones bajan a la médula espinal y liberan encefalinas. ¿Sí? Liberan encefalinas. ¿Está bien? La morfina, cuando le damos morfina a un paciente, actúa en parte en la sustancia gris periacueductal. ¿Se entiende? Para darnos analgésica. ¿Sí? Entonces, para eso sirve. ¿Está bien? Cuando veamos sensitivo, la volvemos a ver. ¿Quedó claro esto hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Voy a la protuberancia. Escucho. Escucho, escucho. ¿No hay preguntas? Creo que te habían dicho sí, profe. Ah, ok, ok, perfecto. Bien. Vamos a la protuberancia. La protuberancia. La protuberancia es la parte del tronco encefálico ubicada entre el mesencéfalo y el cuido. ¿Sí? Por detrás, la protuberancia va a tener al cuarto ventrículo y después, más atrás, al cerebelo. También mide 2,5 centímetros. Muy pequeña. ¿Sí? Y a veces se lo llama puente del cerebelo. ¿Está bien? Se lo llama puente del cerebelo. A la protuberancia también la vamos a dividir, ¿sí? Para estudiar anatómicamente en dos cortes. Un corte superior, ¿sí? Que va a pasar por donde está el núcleo del quinto par craneal. Y un núcleo, perdón, y un corte inferior que va a pasar por donde está el núcleo del séptimo par craneal. ¿Sí? Entonces, esto es un límite, digamos, anatómico para estudiarlo. ¿Está bien? Vamos a dividirlo, entonces, en un corte superior que justo pasa por donde está el núcleo del quinto par, o trigémino, y un corte inferior que va a pasar por donde está el núcleo del séptimo par craneal, o nerviofáceo. Esto que estamos viendo es la protuberancia en el corte superior. ¿Sí? En el corte superior. ¿Qué vemos adelante? ¿Sí? ¿Qué vemos adelante? Lo primero que están viendo adelante, ¿sí? En la parte anterior de la protuberancia, es estas lagunas, que acá están coloreadas en rosa, que fíjense, ¿qué dice ahí? Son las fibras córtico-espinal y córtico-nuclear. Es decir, por acá está pasando, ¿sí? Pero fragmentadamente, el as piramidal. ¿Sí? El as piramidal. Escucho la pregunta. ¿Quién quería preguntar algo? ¿Sí? ¿No hay pregunta? Ok, bueno. Entonces, perdón. Por acá adelante, ¿sí? Están pasando el as piramidal en forma fragmentada. Es decir, los axones venían todos juntos por el medio del mesencefalo, ¿sí? Y cuando bajan, llegan a la protuberancia, es como que se dividen, ¿está bien? Van a atravesar esta zona, pero más fragmentadamente, ¿sí? Pero sigue siendo un lugar de pasaje de esos axones motores, ¿sí? Me voy para atrás, me voy para atrás. Y ahora, en verde, ahí, me están marcando el lemnisco. Lo que antes en el dibujo lo habían dibujado en celeste, esa laguna celeste. Acá la dibujan en verde, ¿está bien? No hay una explicación para eso. Pero, esto es el lemnisco. ¿Qué era el lemnisco? ¿Quién se acuerda qué era el lemnisco? Pero me subía la vía sensitiva del tacto fino y la propia sección. Muy bien. ¿Y cómo se llama esa vía? La vía lemniscal. Exacto. Por ahí, ese dibujito que están viendo ahí, que se llama lemnisco, están subiendo los axones de una vía sensitiva llamada vía lemniscal. Que, como bien dijo la compañera, trae información táctil, fina, ¿sí? Y propriocepción consciente. Esa es la información que trae. Me voy para atrás ahora, ¿sí? Me voy para atrás, ¿está bien? Y ahí lo que están viendo, ¿sí? Es, en negro, el núcleo motor del quinto par craneal, ¿sí? O trigémino, el núcleo motor. Y al lado, el núcleo sensitivo, ¿sí? De la protuberancia del trigémino. Porque habíamos dicho que el nervio trigémino, en su porción sensitiva, tiene un núcleo en el mesencefalo, otro en la protuberancia, que es este, y otro en el bulborroquídeo. Pero también el trigémino tiene una función motora. Entonces, tiene un núcleo motor que está acá en la protuberancia, ¿sí? Entonces, ahí estamos viendo el núcleo motor y el núcleo sensitivo de la protuberancia del trigémino, ¿sí? De un lado y del otro, porque es un par craneal, ¿sí? Par craneal. Y lo que están viendo en el medio, difuso nuevamente, ¿sí? Es la formación reticular. Como les dije, la formación reticular es un conjunto de neuronas que está desde el diencéfalo hasta la porción alta de la médula espinal. En este caso, estamos viendo esas neuronas en la protuberancia. Atrás de eso, en celeste, está el fascículo longitudinal medial. O sea, el mismo que estaba en el mesencefalo que está bajando, ¿sí? Son axones que bajan, ¿sí? Y atrás, lo que estamos viendo, ¿sí? Todo esto grandote, es el cuarto ventrículo. ¿Sí? Es el cuarto ventrículo. Cuarto ventrículo, ¿está bien? Eso es lo que tengo que recordar más de este libro. Acá en el medio, ustedes están viendo algo que dice cuerpo trapezoide. Eso lo vamos a ver en audición. El cuerpo trapezoide tiene una función inhibitoria en la audición, ¿sí? Del oído contralateral, ¿está bien? Pero lo vamos a ver después. No se hagan problemas con eso. Una aclaración. La clase pasada, nosotros vimos que el origen aparente, el origen aparente del quinto par craneal o nervio trigémino, ¿sí? Era la parte anterior de la protuberancia, son estos axones que ustedes están viendo acá salir, que dividían al rodete protuberancial de lo que después era el pedúnculo cerebelosomérico. ¿Sí? Entonces, estos axones que están viendo salir por acá, son los que en la clase pasada lo veíamos de frente salir, entre el rodete protuberancial, ¿sí? Y el pedúnculo cerebelosomérico, ¿sí? Ese es el origen aparente del quinto par craneal. Y esto que están viendo acá, ¿sí? Es un corte más inferior ahora, ¿sí? Un corte inferior de la protuberancia. Adelante tiene lo mismo. El as piramidal fragmentado descendiendo por la parte anterior de la protuberancia. Atrás tiene el lemnisco, de nuevo la zona por donde está subiendo la vía lemniscal, ¿sí? Pero ahora, acá, encontramos, ¿sí? Dos núcleos, ¿sí? Que antes no los teníamos en el corte superior de la protuberancia. Por un lado tenemos al núcleo motor del nervio facial, del séptimo par craneal, y atrás al núcleo del sexto par craneal o nervio abducens o nervio motor ocular externo. Entonces tenemos el núcleo del séptimo par y del sexto par. ¿Qué pasa? El séptimo par, ¿sí? O sea, todos los paracraniales salen por delante. El único que sale por detrás es el cuarto par. Pero, ¿qué le pasó al séptimo par acá? Que el séptimo par quería salir por delante, pero cuando quiere salir por delante, se encuentra que adelante tiene otra estructura. Tiene axones ascendiendo. Entonces, ¿qué hacen los axones del núcleo del séptimo par? Se van para atrás, rodean al núcleo del sexto par, y ahí después sí se van por delante. Al rodear al núcleo del sexto par todos esos axones, protruyen en la cara posterior de la protuberancia y originan esta estructura que se ve ahí, que en la clase anterior la llamamos eminencia teres o eminencia del facial. Es decir, esa montaña que veíamos en la cara posterior era, es, porque adentro, ¿sí? Están pasando los axones del séptimo par que están dando la vuelta, protruyendo en la cara posterior. Y después, déjame que termine esta idea, y acá ven el sexto par, cuyos axones, sí, por la estructura que tiene, van por adelante. Y si se acuerdan también de la clase anterior, nosotros vimos en la clase anterior que el sexto par, el séptimo par y el octavo par, ¿sí? Van a estar, van a tener su origen aparente en el surco vulvo-protuberancial, ¿sí? De interno a externo, seis, siete, ocho. Por eso acá vemos los axones del sexto par, afuera el del séptimo, y acá falta todavía el octavo, que no lo estamos viendo todavía. Ahora sí, pregúntame lo que quieras. ¿Puede ser que también se llame colículo facial? Sí, sí, sí. La eminencia teres, colículo facial, eminencia del facial, es lo mismo. Exactamente. Profe, una duda. Siempre que un nervio sea misto, ¿va a tener solamente dos núcleos, un parasensitivo o un motor? ¿Por qué? No, no necesariamente. Sí, porque yo tenía que el nervio trigémino tenían cuatro núcleos, no sé si uno motor es sensitivo, ¿puede ser? Pero por eso, lo dije antes eso. Cuando estábamos acá, yo les dije, que el quinto par craneal tiene función sensitiva y motora, ¿sí? Y que la parte sensitiva va a tener tres núcleos, uno mesencefálico, uno en protuberancia y otro en el bulbo, ¿sí? Y el único núcleo motor del quinto par está acá en la protuberancia. ¿Sí? O sea, que tiene cuatro núcleos, tres sensitivos y uno motor. ¿Quedó claro o no? Sí, pero ahora sí, gracias. Claudio, ¿te hago una consulta? Dale. Vos habéis dicho que más atrás del ennisco recién salía el núcleo motor del séptimo par y el núcleo del sexto par. ¿El núcleo del sexto par es motor también el que sale por ahí? Sí, o sea, el sexto par craneal tiene solo funciones motoras. Bien, ¿y el séptimo? El séptimo par no, porque tiene función sensitiva, motora y autonómica. Entonces, el que estamos viendo acá es el núcleo motor del séptimo par. Bien, perfecto, gracias. Sí. El séptimo par craneal, el facial, ¿no? Da, primero, la innervación motora de los músculos de la cara, cuando uno guiña el ojo, ¿no? Sopla, da un beso, todo eso es el facial. Eso es motor. Bueno, los sensitivos que lleva sensibilidad de muchas estructuras que podamos saber, de la lengua, ¿sí? Una partecita del oído, etcétera. Y la función autonómica es que innerva las glándulas salivales. O sea, la salivación, que es autonómica, no depende de mi corteza cerebral, es una función autonómica del séptimo par. Bien, termino con el bulbo raquidio, ¿sí? El bulbo raquidio también se lo llama antiguamente médula oblongata o médula oblongata, ¿sí? El bulbo raquidio tiene por arriba a la protuberancia y por debajo a la médula espinal. ¿Dónde termina el bulbo raquidio? Y termina en el agujero magno, ¿no? En el agujero occipital y ahí ya se continúa como médula espinal. Tiene una forma cónica, es más ensanchada superiormente, ¿sí? La parte superior, ¿sí? Y después se va adelgazando cuando va llegando a la médula espinal, ¿sí? Y, obviamente, ¿sí? Ahora vamos a ver que atrás el bulbo raquidio también tiene el cuarto ventrículo, ¿sí? Porque el cuarto ventrículo es una cavidad compartida entre la protuberancia y el bulbo raquidio, ¿sí? Y ahora vamos a ver las estructuras que tiene. El bulbo raquidio, a pesar de ser muy chiquitito, ¿sí? Para estudiarlo se utilizan cuatro cortes, ¿sí? Por eso ahí dice que se estudian cuatro niveles, ¿está bien? Un nivel inferior justo en el límite entre la protuberancia y el bulbo, ¿sí? Un otro corte a nivel de lo que se llaman las olivas. Otro corte donde se decusan los lemniscos. Ahora vamos a ver qué es eso. Y otro corte donde se decusan las pirámides, ¿sí? Así se llaman estos cortes. Entonces, un corte donde la protuberancia se está transformando en bulbo, ese sería el más superior. Un corte a nivel de las olivas. un corte donde se están decusando los lemniscos y un corte más inferior donde se están decusando las pirámides. Eso de arriba como los nombres, ¿sí? El corte más superior del bulbo, ¿sí? Es el que dijimos está entre la protuberancia y el bulbo, ¿sí? Este sería el más superior. ¿Qué voy a ver ahí en la parte bien superior del bulbo raquidio? Bueno, adelante, si se acuerdan en la cara anterior del bulbo raquidio, teníamos dos columnas que eran las pirámides vulvares, ¿sí? ¿Por qué se llaman así pirámides vulvares? Porque ahí adentro están descendiendo, descendiendo el as piramidal, ¿sí? As piramidal que también dijimos lo podemos llamar as córtico espinal, que es el as motor voluntario, repito, más importante en el segundo. ¿sí? Como protruyen esos axones hacia adelante forman esa estructura que la llamamos pirámides, ¿sí? Pirámides. Hacia atrás, hacia atrás, vuelvo a insistir, esto es bulbo raquidio el corte más superior, Hacia atrás tengo al lemnisco, ¿sí? Al lemnisco, que ya dijimos que por ahí ese es el lugar donde están subiendo las fibras de una vía llamada vía lemniscal, ¿sí? Atrás del lemnisco, ¿sí? Hay unos axones que forman lo que se llama fascículo tecto espinal, ¿sí? Fascículo tecto espinal. Se llama así ¿por qué? Porque nace en los tubérculos cuadrigéminos superiores y termina en la médula espinal. Se llama tecto espinal porque nacen los tubérculos cuadrigéminos superiores que están en el mesencefalo y termina en la médula espinal. Y atrás está el fascículo longitudinal medial que yo ya lo veía en el mesencefalo, ya lo veía en la protuberancia y acá lo vuelvo a ver, ¿sí? Vuelve a estar en este corte. Hacia afuera, hacia afuera, ¿sí? Hay un núcleo que tiene esta forma de víbora que después lo voy a ver mejor en el corte más abajo que se llama núcleo olivar inferior. ¿Sí? Todo eso que se ve ahí como forma de una víbora, ¿sí? Núcleo olivar inferior. ¿Qué tengo hacia afuera? Todo lo que es moteado, difuso, es la formación reticular, que ya dije que venía desde arriba hasta la médula espinal. Hacia afuera hay un núcleo de chiquitito que se llama núcleo ambiguo, ¿sí? Núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo se llama núcleo ambiguo es compartido, es compartido por el noveno, el décimo y el décimo primer par craneal. Repito, el núcleo ambiguo se llama así porque es un núcleo que comparten el noveno par llamado nervio glosofaringe, el décimo par llamado neumogástrico o vago y el décimo primer par craneal que es el nervio espinal o accesorio, ¿sí? Es un nervio compartido. Y hacia atrás, bien hacia atrás, estamos viendo el núcleo del hipogloso, o sea, del décimo segundo par craneal y al lado, para afuera, al núcleo llamado núcleo dorsal del vago, o sea, un núcleo del vago neumogástrico que es el décimo par craneal llamado núcleo dorsal del vago. Hacia afuera, hacia afuera, ¿sí? En celeste, ¿sí? Vamos a llamar en celeste y en amarillo, acá dibujado, ¿sí? Están los núcleos vestibulares, que después vamos a ver qué función tienen, ¿sí? Núcleos vestibulares. Si ustedes recuerdan la clase pasada cuando veíamos la cara posterior del vulgo raquidio, en un momento yo les nombré que había una zona que se llamaba trígono del hipogloso y trígono del vago. Bueno, esas zonas son estas, ¿sí? El trígono es la zona donde el núcleo del hipogloso protruye y el trígono del vago es la zona donde el núcleo dorsal del vago también protruye, ¿sí? En la cara posterior los vemos como esa formación llamada trígono. Y la cavidad es el cuarto ventrículo. La cavidad siempre es el cuarto ventrículo. Ahora, este corte es el corte más superior. Perdón, si yo me voy un poquito más abajo, encuentro las mismas estructuras que nombramos antes, ¿sí? Todas las mismas estructuras que nombramos antes, ¿sí? Pero, acá es donde más se ve el núcleo olivar inferior, ¿sí? Núcleo olivar inferior, que después vamos a ver qué funciones tienen, especialmente cuando veamos cerebelos, ¿sí? Y el resto, digamos, prácticamente, prácticamente el resto es igual. Con una salvedad que acá vemos también muy bien, aparte de los núcleos vestibulares, a los núcleos cocleares, ¿sí? Núcleos cocleares que son parte de la vía auditiva. Se llaman cocleares porque son parte de la vía auditiva. Perdón. Si me voy más abajo, en el bulbo, algunas cosas de las que vimos empiezan a desaparecer, ya no se ven, se quedaron arriba, ¿está bien? pero ¿qué vemos en este corte más abajo? Importante. Vemos el lugar, ¿sí? Donde se encuentra un núcleo llamado núcleo gracil y núcleo cuneiforme, o núcleo de gol y de burlach. Lo voy a escribir en el chat. Ahí fue por el chat, ¿sí? O sea, vamos a ver bien acá posterior, estamos viendo el núcleo de gol y de burlach, ¿sí? O grácil y cuneiforme. ¿Sí? Hay uno derecho y uno izquierdo, ¿sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es el núcleo de gol y de burlach o grácil y cuneiforme? Bueno, es el lugar, ¿sí? Donde va a estar la segunda neurona de la vía lemniscal. Es decir, la vía lemniscal que venía trayendo información sensitiva desde los dedos de la mano, ¿no? Del tacto fino. Cuando sube, ¿eh? Cuando suben todos sus axones y llegan al bulbo raquidio, hacen sinapsis, como ustedes ven acá, esos axones, con el cuerpo de otra neurona, que la llamamos segunda neurona de esa vía, ¿sí? Y esa segunda neurona está en el núcleo de gol y de burlach o grácil y cuneiforme. Por supuesto, esto lo volvemos a ver en la clase de sensitivo, ¿no? En la vía sensitiva, ¿está bien? Pero es para que recuerden que en esta zona del bulbo raquido está en el núcleo de gol y de burlach, que son parte de la vía lemniscal y lo más importante es que una vez que esta vía sensitiva ya hizo contacto con su segunda neurona, los axones de esa segunda neurona se cruzan. Por eso decimos que este corte del bulbo lo llamamos corte que pasa por la decusación de los lemnismos. es decir, que todo el tacto que yo venía trayendo de mi mano izquierda va a empezar a ser llevado por el lado derecho del cuerpo y todo el tacto de mi mano derecha va a ser llevado por el lado izquierdo del cuerpo. Entonces, este es el lugar donde los axones de esa vía sensitiva se cruzan. Se cruzan. Y para terminar con el bulbo en la parte más inferior lo que vamos a ver ahí importante es que se cruzan esa zona el axmotor más importante que tenemos que es el axpiramidal. Por eso se llama decusación de las pirámides. Fíjense que el axmotor es anterior en el bulbo mientras que lo que es sensitivo es posterior. Lo que nombré antes era más posterior. Esto es bien motor. Entonces, el axpiramidal se cruza en la parte inferior del bulbo raquidio formando las pirámides vulvares. Eso es lo que más tengo que recordar de este corte. Este cruce es lo que explica que mi corteza motora derecha gobierna el hemicuarto izquierdo porque esos axones en algún lado se tuvieron que cruzar y el lugar donde se cruzan es este lugar del bulbo raquidio que es su parte inferior o corte más inferior.